Preguntas a la historia. ¿Por qué las canteras de Espejón en Soria son tan importantes en época moderna? Aunque las canteras de Espejón en Soria son conocidas e intensamente explotadas en época romana, será en la edad moderna cuando sus calizas alcancen un mayor reconocimiento de la mano de los grandes proyectos arquitectónicos de la monarquía hispana. Felipe II primará el uso de piedras hispanas en la construcción del retablo mayor de San Lorenzo del Escorial, totum hispano y lapide. Será el jaspe extraído en las canteras sorianas, un conglomerado brechado multicolor de color rojizo, el elegido para realizar el solado del artal mayor, el retablo y las capillas laterales de la obra del escorial. Ya en el siglo XVIII, en época borbónica, se vuelven a reactivar las canteras de Espejón en la construcción del Palacio Nuevo de Madrid, el actual Palacio Real. En esta obra se utilizará no solo la variedad brechada, sino todas las variedades presentes en los afloramientos de las canteras sorianas. Yolanda Peña Cervantes, profesora de Arqueología de la UNED. Radio 5, todo noticias.